¡Hola gente! ¿Cómo están? Ya pueden irse a la tienda de Fortnite y acá ya pueden obtener directamente la skin de Asesina Volcánica Esta skin está totalmente gratis para todas las personas de PC Si no tenés una PC pues la puedes descargar directamente desde el programa o de la aplicación de GeForce Now Ya que saben que esto también es como tener una PC Otro tip que te puedo dar acá es que si vos no tenés una PC y tu amigo si tiene una y te hace el favor de poner tu cuenta y canjearla a él Sería también una buena idea Una vez canjeado esto desde la PC estos desafíos ya van a estar disponibles para cualquier consola En Playstation, Xbox, Nintendo Switch ya nada más es de completar los desafíos Como ven aquí en la parte de abajo dice que cuesta 0 dólares Podemos entrar y la podemos comprar directamente Le voy a dar en com... Ahí está gente, me han dado el pack de Asesina, perdonen que se haya cortado pero es que me pasó a la parte donde se tienen que comprar con la tarjeta Y bueno dice pack de Asesina Volcánica, misiones, completa las misiones de pack de Asesina Volcánica para desbloquear el traje de Compleja Tectónica Bueno le vamos a picar acá y acá en donde dice jugar Nos vamos a ir ahora en donde dice nuevas misiones y hasta acá abajo nos va a aparecer Asesina Volcánica Y acá nos van a aparecer todas las misiones que tenemos que hacer No solo la skin sino que también nos van a dar una mochila, nos van a dar un envoltorio y un pico extra La primera es prende fuego estructuras, sobrevive a fases de tormenta, inflige daño a oponentes Lo de fase de tormenta será lo que nos va a llevar un poquito más de tiempo pero esto se puede hacer muy rápido Para hacer este desafío demasiado rápido y no morir en el intento es que tenemos que campearla Y un lugar muy bueno es irnos en caverna de control Este truco lo aprendí en el torneo del Robles Lo único que vamos a tener que hacer es que nos vamos a venir en esta parte donde está esta turquina de aire Y acá lo que vamos a hacer va a ser muy fácil, primero vamos a agarrar las armas que tenemos por acá por cualquier cosa Y vamos a irnos hasta en la parte de abajo, esto lo hizo el Jorge Isaac Yo lo vi y la verdad me pareció una buena idea Aparte de que acá no te pueden hacer daño ni siquiera con cualquier objeto Vos estás totalmente a salvo en esta parte Eso solo es un pequeño tip si ustedes lo quieren hacer Otro lugar muy bueno que sería para campear sería este lugar donde está la fundación Y acá donde están los arbustos aquí meterse sin hacer nada de ruido y este también sería un buen lugar Esto siempre y cuando la zona nos favorezca a nosotros No se te olvide de dejar ese like y esa suscribir al canal y nos vemos hasta el siguiente video